¡Qué lindo que hayas podido venir! Que hayas aceptado esta invitación Sí, por supuesto Y un poco esto también es retribuirte en vos como ex intendenta también más allá de la persona que has venido relatando tu vida que también has demostrado que la has luchado y que desde la sencillez de tus padres y de tu familia has venido caminando hasta llegar a ser y que es destacable la intendenta de este pueblo, de esta ciudad y también aprovechar porque durante tus gestiones tuviste también la delicadeza de homenajear en vida a la gente Eso es interesante porque la gente necesita ese mimo Sí, sí, yo te lo he comentado Tuve, digamos, esa impronta de homenajearlas en vida porque es un mimo, un reconocimiento a gente que ha dado mucho y bueno, acá tuvimos excelentes intendentes bueno, con el que más tiempo trabajé fue con Roberto bueno, Roberto es una persona emprendedora, pujante también, que nos ha enseñado todo mucho porque siempre con ese espíritu de lucha, de trabajo es como el primer trabajador, ¿no? es como que horas dos incansables así que, bueno después Reinaldo también así que es una persona muy simpática muy alegre también hizo muy buena intendencia el doctor Coda también y bueno, son las personas que creo que todas son muy merecedoras del reconocimiento eso pensando y también, bueno, las mujeres que hemos homenajeado instituyendo ese no sé si me olvido de algún intendente Enrique Enrique Gastaldi, por supuesto sí, ¿no? lo que fue el primer intendente de la democracia que fue un gran intendente también, una persona de bien así que creo que todos eran merecedores de ese reconocimiento y también, viste, que hemos instituido el premio Higuera de Plata ahí lo pensamos más para las mujeres de este pueblo que nos han dejado una enseñanza que se han brindado por la localidad también para algunas instituciones como la cooperadora de la guardería Rinconcito Alegre del Centro Maternal Rinconcito Alegre son un grupo de mujeres presididos por Isabel de Morichetti que no realmente donde está Norma Grosso Lima Villa y unas tantas más pero bueno que realmente hacen un trabajo muy meritorio también la cooperadora de nuestro hospital esas serían las más visibles pero bueno hay tanta gente que trabaja en los clubes en tantos lugares, ¿no? que dan su tiempo yo creo que bueno ese pequeño reconocimiento a las personas en lo individual o a las instituciones a los ex intendentes creo que en un momento especial lo pudimos hacer un poco motivado por la declaración del general de esa ciudad creo que merecían ese pequeño muy sencillo hicimos un acto muy sencillo pero queríamos llegar con ese pequeño presente para reconocerle para darle las gracias por ese tiempo que dieron por la comunidad todos ellos sin pedir nada a cambio o sea que dispusieron de su tiempo de su esfuerzo a veces de quitándole tiempo a su para sus trabajos personales para su historia de vida para su familia así que creo que lo hicimos juntamente contigo ¿no? yo creo que fue un acto sencillo del cual estoy muy contenta de haberlo realizado con motivo y después ese 30 de junio bueno fue un día muy lindo muy especial para general elma dentro de este programa hay una etapa donde este el invitado en este caso la invitada viene desarrollando su historia nos cuenta cómo ha sido todas son historias muy ricas historias de vida de allí el nombre perfiles ¿no? y este perfil en primera fila y esta primera fila tiene que ver con que yo te voy a invitar ahora a que podamos descender de este escenario y allí en esa primera fila te comento qué podemos hacer ¿te parece? perfecto ¿vamos? acepto el desafío vamos entonces qué sorpresa a ver